Hola, jaloncitos, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo un ejercicio de racionalizar usando el conjugado. Bueno, un ejercicio para los más pequeñitos de la casa. ¿Qué es el conjugado? Bueno, pues el conjugado es la herramienta que nosotros utilizamos para forzar una identidad notable aquí abajo para que se nos vayan las raíces. Se utiliza para muchas cosas, aparte, para racionalizar. El conjugado se utiliza para resolver límites, el conjugado se utiliza para los números complejos y muchas cosas. Y sirve básicamente para quitar raíces. Así que nosotros vamos a utilizar el conjugado, es decir, vamos a cambiar el signo de aquí y lo vamos a multiplicar en forma de un 1 aquí, es decir, lo mismo arriba y abajo. Esto por aquí y esto por aquí. Y ahora seguimos con las operaciones. Abajo, ¿qué es lo que nos va a quedar abajo? Bueno, pues abajo nos va a quedar la identidad notable de diferencia de cuadrados, es decir, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, es decir, 3, menos la raíz cuadrada de 2, digo, la raíz, la potencia de 2, de 2 por raíz cuadrada de 2, es decir, 4 por 2, que son 8, quedándonos abajo como menos 5. Pero bueno, vamos aquí arriba y vamos a multiplicar este por este, es decir, 2 por raíz de 3 por raíz de 3, que nos daría 3. Raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3. Este por este, que nos daría menos 4 por raíz de 6. Luego, este por este, que nos daría menos raíz de 6. Y luego, este por este, que nos daría más 2 raíz de 2 por raíz de 2, que nos da 2, es decir, 4. Una vez que tenemos esto de aquí, vamos y operamos 2 por 3, que son 6. Luego, este con este, lo voy a restar, es decir, lo sumo, dos números negativos, 5 raíz de 6, acordaros, los coeficientes son los que se suman. Y luego aquí nos queda 4 partido el menos 5 de aquí. Aún no he acabado porque tengo que operar el 4 y el 6, el 4 y el 6, que nos quedaría como 10 menos 5 raíz de 6. Y abajo nos quedaría como menos 5. Aún no he acabado porque puedo simplificar. Aquí tengo un 5 y aquí tengo un 10. El 10 es 2 por 5 y el 5 es un 5. Así que yo puedo tachar y dojo con este menos porque vamos a tener que cambiar el signo. Así que yo simplifico y aquí me va a quedar como un 2 por el 2 por 5 y aquí me va a quedar como un 1. Cuidado con este menos porque este nos lo transformaría en un menos 2 más 1 raíz de 6, es decir, raíz de 6. Así da igual. Y con esto ya habríamos acabado el ejercicio de racionalizar usando el conjugado. Así que bueno, espero que os haya servido el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo.